Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a un nuevo video. Yo soy Karen, si eres nueva te doy oficialmente la bienvenida. Gracias por suscribirte. A las que me ven y no se han suscrito, suscríbanse. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada que subo un nuevo video. ¡Bienvenido junio! Empezamos mes, feliz viernes, mis amores. Por la tarde, si me van a ver, o por la mañana, por la madrugada, por la noche. No he venido con ustedes, no sé si me escuchan, ando un poco congestionada. Tengo una gripe que me lleva el TH. ¡Ay! Ustedes no saben, esta semana ha sido una semana de pura gripe, 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 malestares. Pero bueno, miren, aquí estamos. Ya ustedes saben que cuando yo no vengo por aquí es porque realmente no puedo. Yo cuando me siento bien o un poquito bien que me sienta, estoy aquí cargada de energía para poder disfrutar con ustedes, pues, lo poco que por ahora les puedo grabar. Vamos a transformar en el video del día de hoy el área de nosotros. O sea, de nosotras, con ustedes. De nosotras, pues, las mujeres. Ustedes saben que las mujeres somos las que, en su mayoría, somos locas con las decoraciones. A los esposos les toca aguantarse con eso de los colores, con eso de las flores. Bienaventurada la que tiene esposos que no se meten las decoraciones porque yo he visto a veces tantos videos en TikTok que hay hombres que no les gusta que la mujer ponga colores rosa o que ponga tantas cosas en la cama que en las mesas no les gusta. Y, pues, las que tenemos que no se meten, pues, somos bendecidas. Vamos a utilizar colores azulito cielo y colores amarillo para este verano. No voy a utilizar colcha blanca, chicas, porque ya estoy como que cansada de las colchas, de las sábanas blancas en la cama. Entonces, decidí ahora en verano, si no es en verano, que vayamos a poner estos coloritos, pues, entonces, ¿cuándo? Bueno, al menos, pues, estos estampados y así. Miren qué linda la que vamos a utilizar. Esta es de Burlington. Tiene amarillito, azulito cielo. Ya les voy a hablar acerca de las cortinas. Ya mi corazón me las dejó listas porque yo no puedo andar bien encaramando arriba, chicas. Y les voy a mostrar de una vez esta pequeña decoración. Quédense conmigo hasta el final. Va a ser cortita, pero bueno, disfrútenla. Disfrútenla que después me van a andar extrañando. Le voy a mostrar las cortinas. Esta es el área de la habitación, chicas, la que vamos a estar transformando. Solo tenemos esas dos mesitas de noche. Los espejos son de Hobby Lobby y las lámparas son de Amazon. Se preguntarán, Karen, ¿por qué no cambiaste las cortinas? Ustedes saben que yo soy muy, pero muy, 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 muy colorida. A mí me encantan los colores y más en verano. Decidí quedarme con las cortinas beige porque yo no veo la necesidad de que cada que uno cambia una sábana de la cama, una colcha, uno tenga que estar cambiando las cortinas. Estas cortinas son de 95 y yo en la tienda aquí regularmente no encuentro. Lo más largo es de 90 o de 84 y cuestan alrededor como de 40 dólares. O sea, aproximadamente son como 100 y algo en cortinas y pues no vi la necesidad de invertir en ellas. Estas que tengo me funcionan. Casi todo en mi habitación es color beige. Así que solo decidí poner las azulitas. Aquí pude haberlas puesto blancas. Pero como ya saben que me encantan los coloritos, por eso fue que decidí poner estas transparentes. También estas beige son blackout, chicas. Ya saben que tengo vecinos en frente. Por aquí pasa la calle, así que yo necesito privacidad. Y miren, nada más tengo que hacer esto y nadie me ve. Como pueden ver, aquí las cierro y ya no pasa nada. Entonces en el día las hago así y ya me queda así. Por eso esta de aquí siempre tiene que ser transparente para yo poder tener claridad en la habitación. Les aclaro porque luego dicen y las cortinas y esto y lo otro. Pues a veces no es, chicas, no es la moda. Es lo que le acomode y a mí esto es lo que me acomoda. Así que ahora vamos a transformar primero la cama, que es lo más importante. La cama, que es lo más importante. La cama, que es lo más importante. Qué chulo que está. Súper hermoso. El día que lo compramos a ustedes les gustó. Bueno, a la mayoría les encantó. Y ese diseño está precioso. Esa mezcla de azulitos con ese color amarillo que me vuelve loca. Súper, súper encantada. Vamos a colocar las almohadas y los cojines. Súper, súper encantada. Súper, súper encantada. Súper, súper encantada. Tengo estos cojines que son los que voy a colocar Son unos forritos que compré en Amazon No voy a colocar sabanitas en la cama porque con este calor ¿Quién quiere sabanas en la cama? Nadie Y yo de repente me canso y vengo y me acuesto un ratito Entonces no necesito sabana por ahora chicas Porque con este verano lo que viene mi amor es un calentón Estos forritos son 20x20 Y los pueden encontrar en mi tienda online En Amazon creo que hay otros colores disponibles Casi siempre los cojines que son así en velvet y de un solo tono Ellos tienen muchos colores Pueden visitar la descripción del video si les interesa Y como les mencioné pues no voy a colocar nada Tengo sabanitas amarillas, tengo azules, tengo blancas Pero siento que no es necesario Porque está demasiado caliente Entonces esas colchas tan gruesas en la cama A mí ahora sí en verano No sé si será la panza o seré yo que no la quiero Solo voy a dejar así Limpiecito, despejadito Vamos ahora con la mesita de noche Esta es la mía y aquí voy a colocar esta bandejita Con mi jarra de agua que no puede faltar Porque tomo mucha agua chicas Entonces siempre a veces estoy trabajando aquí en el cuarto Y todo eso entonces es necesario que tenga agua por aquí Voy a colocar esta foto Que miren la cosa bella de mamá Por aquí Y obviamente pues una velita que no puede faltar Este me lo regalaron hace mucho tiempo chicas Y le llegó el día Una velita de bath en bodywork en color azulito Esta no es su tapa Yo le cambié la tapa Pero huele súper delicioso Miren, ahí queda Y eso es todo lo que voy a dejar aquí en la mesita Que es mía Y en la de mi corazón no voy a colocar nada Porque es más fácil para mí a la hora de limpiar Vamos a despegar la mesa un poquito Solo le estuve cambiando la foto Este fue el día que fuimos al karaoke Esta retratera me la regalaron hace mucho No la he cambiado porque me encanta Y aparte pues es un detalle bonito chicas Solo le cambié la foto Recuerdan que tenía otra Y voy a colocar esa Y no le voy a colocar a él nada más ahí Simple, facilito Para que a la hora de limpiar también se le haga más fácil En este gavetero a mí siempre me gusta colocar Las flores grandes En las mesitas de noche a mí casi no me gusta poner los ginger Con esos arreglos así grandotes No sé, bueno Es gusto de cada quien Pero a mí como que no me llama tanto la atención Y prefiero ponerlo aquí Porque se me hace a mí más cómodo Y aparte como no tengo nada en esta pared Me gusta como se ve Voy a colocar ahí este ginger Que estaba por allá guardado Es de Inspire Me Home Decor Si les interesa El enlace en la descripción del video Miren que belleza de ginger Esto es una belleza Esto es una belleza, belleza, belleza Pierdecito Pero están bien bonitas Y vamos a ponerlas aquí Ay, ay, ay Yo ando pegando en todos lados Ay, no es fácil No es fácil, señores No es fácil Ay, voy a moverlas aquí Para que puedan observarlas Voy a acomodarlas A como caigan Diría mi mamá Porque me canso, ganso Me canso, ganso Vamos a mover esta para aquí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Se enredaron, se enredaron Déjense ustedes querer también Y ya Así las voy a dejar Porque Si las bajo Este ginger pesa mucho No voy a colocar nada más aquí Miren, se le andan saliendo las cositas Váyense para allá para dentro Y Lo vamos a dejar así Como Surtiditas Ay, aguantemos las carnitas Ustedes no saben Cómo batallé Metiéndola El edredón Abajo de ahí Me demoré Como media hora Con esta panza agachada Ustedes no vieron Que eso lo van a ver Bueno, ni se lo grabé Pero bueno 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 Ya casi Ya casi salimos Y ya hemos terminado Ahora sí les voy a mostrar Cómo se ve todo No voy a colocar Alfombra de mi lado Porque Acuérdense que la otra esquina Es de Emiliano Y allá voy a colocar Alfombra también para él Entonces Le voy a poner a él Y no voy a poner para mí En esta ocasión No voy a poner para mí 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 semana si dios me presta salud yo sé que muchas me tienen en sus oraciones se los agradezco en fin infinitamente no dejen de orar por mí sé que pronto les voy a dar la noticia si en algún momento me pierdo más de una semana pues a lo mejor es por eso porque casi no bueno si ya me he perdido ocho días cuando los vómitos pues pero siempre trato si escuchan bulla afuera es la gente ya ustedes saben voceando en verano las calles siempre están llenas de gente nos vemos en un próximo vídeo la otra semana les voy a traer creo que un vídeo de shane me mandaron las cosas para la casa que están un mi amor una belleza cuídense mucho pórtense bien les mando un abrazo con mucho cariño que dios me la siga bendiciendo y que tengan un mes bendecido muy muy bendecido las quiero mucho nos vemos chao chao